Música Y si yo tengo en la vida Son mi dinero, mi fama Cosas hay en el mundo Que me hacen tener la calma Con los lenguos de baño Las andas de una dama El balón murió en caballo Algo a ver a mi ranchera Y aunque me siento muy gallo Me pierdo en una salera Agua con un calemayo La balón murió en caballo Lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuerpo aforrara En multe de una montura Y lleno a un faraón Y así ya después de muerto Y el cielo de alma reclama La balón murió en caballo Está entre mis dos discos Por todo el caballo Y las andas de una dama La balón murió en caballo Quien es el cielo de una luna Y las andas de una luna Y las andas de una noche Como uno de buen caballo Y me pierdo en una escalera, a Huacu nunca le fallo, y aún ama lo que quiera, cuando me muera quisiera, que por mí puedo borrar. Y me pierdo en una montura, y que la usará una dama, y así ya después me muerdo, y el cielo mi alma reclama, de estar entre mis dos vicios. Y me pierdo en una montura, y que la usará una dama, y así ya después me muerdo, y aún ama lo que quiera, cuando me muerdo, y aún ama lo que quiera, cuando me muerdo, y aún ama lo que quiera. ¡Gracias!